Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía, el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freyta y esto es para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Todos los Días. ¿Cuál va a ser el tema principal? Revivir los principales momentos de lo que ha sido el acto de conmemoración del 32 aniversario de la gesta de Malvinas y en honor a los héroes que precisamente dieron su vida por la patria y por la libertad. Vamos a estar en Empedrado, reviviendo esos momentos. Hubo inauguración del Centro de Excombatientes en Empedrado. También hubo una cena show, así que se quedan con nosotros. Vamos a revivir esos momentos y comenzamos ya con el desfile cívico-militar. ¿Nos acompañan? Todos los días quiero estar con vos. En tu casa. El gobernador Ricardo Colombi, presente en este día tan especial y bueno, acompañando a los excombatientes. Así es. Es una responsabilidad de todo ciudadano argentino tener presente siempre la gesta de Malvinas. Por el heroísmo, por la sangre derramada, porque es nuestro territorio, porque lo debemos recuperar a través de la paz, del diálogo, de las relaciones y porque indudablemente no deberíamos recuperar a nuestro pasado. Si olvidamos nuestra historia, poco futuro tenemos. Ese reconocimiento, esa sangre derramada, fundamentalmente de muchos jóvenes, de muchos argentinos y especialmente de muchos soldados correntinos, nosotros, que gracias a esa gesta de Malvinas, esa sangre derramada, nos permitió volver a vivir en democracia. Bueno, debemos hacer esto y mucho más. ¿Y en esta ocasión con inauguraciones? Por supuesto, la inauguración de la Casa de los Excombatientes o del combatiente Malvinas, algo que venimos haciendo en cada ciudad. Así que realmente, como lo decimos, Malvinas es una política de Estado y la vamos a seguir defendiendo. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Eduardo Vizqui, presente también en una fecha tan cara, los sentimientos de los correntinos. Sí, la verdad que este ha sido un excelente acto hoy a la tarde en Empedrado. Me pone muy contento que el pueblo de Empedrado haya venido a la plaza hoy a rendirle homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Bueno, tuve la oportunidad también en Paso de los Libres, cuando era intendente, de festejar el 30 aniversario de esta gesta. Y bueno, la verdad que desde el gobierno también provincial se hizo muchísimo para tratar de recuperar esa memoria y poner a nuestros héroes en el lugar donde se merecen. Tal vez haya mucho por hacer todavía. Bueno, muy contento por la fiesta de hoy. También se llamaba mucho la atención la concurrencia de la gente. Sí, fue un acto muy interesante. Muchos excombatientes de todos lados de la provincia. El desfile era interminable. Realmente fue una linda tarde. Y creo que la emoción de sus integrantes, fundamentalmente los de aquí de Empedrado, inaugurando su sede. Luego, digamos, realmente esa emoción y ver cómo realmente se sienten queridos por el pueblo correntino es realmente muy importante. Nuestro emblema, al orgullo nacional, brillo patriarca en tu diadema. Bueno, Edesma, un vecino de Empedrado y hoy artífice de un paso más, de una página más de la historia dentro de los excombatientes. Sí, así es. Fue una iniciativa que habíamos hecho con el presidente del excombatiente acá de Empedrado. En una oportunidad él había querido comprar porque estaban juntando fondos para comprar el terreno. Y entonces, en ese momento comenzamos a hablar y bueno, comenzó la idea de pedirle primero a la municipalidad. Y encontró eco. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con él. Y la verdad que es una emoción para mí porque hoy es una realidad. Una casa para el excombatiente que, bueno, va a ser utilizada y van a ser, seguramente, van a poder utilizarla de la mejor manera. Sí, yo creo que la mayor información esa lo puede dar ella, ¿no es cierto? Simplemente, de mi parte, es una colaboración en todo lo que se requiera a logístico, a lo que ellos necesiten para llegar a esto. Seguramente esto lo hizo de corazón. Y, lógicamente, agradecer, por supuesto, principalmente a Dios por darme salud y trabajo y hacer lo que a mí me gusta, que es esto. Le inunda la emoción en este momento y seguramente al verlo, al pasar aquí, se recordará de este momento tan importante en su vida. Sí, no, por supuesto. Esto recién comienza. Esto recién comienza yo creo que es un lugar en donde todos tenemos que poner el empeño para que esto mejore y que pueda disfrutar de los excombatientes con su familia. Todos los días quiero estar con vos en tu casa.